El presidente Rafael Correa expidió el decreto ejecutivo 607 en el que reforma el reglamento al título de facilitación aduanera para el comercio exterior. A través de este decreto, los exportadores podrán optar por un procedimiento simplificado de devolución condicionada de tributos. Textualmente, el documento dice, permitir a los exportadores de ciertas mercancías optar por un procedimiento que simplifique el trámite de devolución condicionada de tributos al comercio exterior. Se otorgará un plazo de 30 días al Servicio Nacional de Aduanas y al Banco Central del Ecuador para desarrollar una herramienta informática que operativice este incentivo comercial.